Me dijo que a lo mejor, dice, uy, aumenta el estacionamiento, sí, le digo, ah, bueno, dice, capaz que a fin de mes te compré una casa. Así me contestó. Y ahora tres pesos, ¿qué alcanza para una tira de pan y nada más? Y eso. ¿Es algo que ustedes estaban reclamando hace mucho? Uf, hace mucho tiempo. Y supuestamente decían que recién para el otro año iba a salir la ordenanza, va a la ordenanza y ya estaba. Pero nada más que había como cuatro mil talonarios de dos pesos y decía que se acabe eso, yo decía que no iban a dar los de tres. Pero bueno, gracias a Dios pusieron un sello y estamos cobrando ahora ya tres pesos. ¿Qué hace la gente? ¿Paga igual los tres pesos o trata de buscar estacionamiento en otro lado? Bueno, no sé, hoy es el primer día, ¿no? Y bueno, hay gente que se molestó y hay gente que lo paga y hay gente que se molesta. O por ahí dicen, no tengo cambio y bueno, como no estábamos preparados hoy para empezar a cobrar, porque ayer yo fui, me dijeron que todavía no había talonario de tres pesos. Por ahí no tenemos la moneda para dar el vuelto o los dos pesos. Pero bueno, ya vamos a tratar de acostumbrar a la gente que subió el estacionamiento y que hay que pagar tres pesos.